Caracoleando El cielo alumbra el sendero Que llega al rancho Donde me espera con su candor El nuevo día Entre sus brazos Que me ilumine Las aves tiernas Con melodías trinen feliz Bendito sea Cada mañana cantará Siempre Judil encanto junto al aroma De flor de lis Las poesías del universo Serán para ella Vendrán las aves Para cantarnos Vejaré ver Pulmón sublime Traerá su luz Prendida una estrella A nuestras almas Son yo en Jubewit Cada cohe Caracoleando Caracoleando Va mi caballo Camino andando Yo voy soñando En mi blanca flor La luna fresca Que desde el cielo Alumbra el sendero Que llega al rancho Donde me espera Con su candor El nuevo día Entre sus brazos Que me ilumine Las aves tiernas Las aves tiernas Con melodías Trinen feliz Bendito sea Cada mañana Cantará Siempre Judil encanto Junto al aroma De flor de lis Las poesías Del universo Serán para ella Vendrán las aves Para cantarnos Vejaré ver Pulmón sublime Traerá su luz Prendida una estrella A nuestras almas Ojo en Jubewit Cada cohe